Música En tercer lugar, derrotar las ideologías Absurdas, pandeístas Que creen que las paredes son dioses Y el aire es Dios En fin, todavía Volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad Donde se dice No toques esos cerros porque es un ato Está lleno del espíritu milenario Y no sé qué cosa, ¿no? Bueno, si llegamos a eso Entonces no hagamos nada Ni minería, no toques esos peces Porque son criaturas de Dios Y son la expresión del Dios Poseidón Volvemos a este animismo primitivo, ¿no? Música Buenos días, alumnos Buenos días Nos acercamos al Bicentenario de la Independencia del Perú ¿Alguno de ustedes sabe qué significa el Bicentenario? Nadie sabe qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú A ver, se los voy a preguntar nuevamente ¿Qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? De la liberación del Perú por don José de San Martín A ver, ya Atención, ahora sí, se los voy a preguntar uno por uno Si no me contestan les voy a poner un cero más grande que sus cabezotas Mamani Mamani ¿Qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? A ver, Guamaní Tú sí debes saber la respuesta Eres un niño muy estudioso Casi el mejor de la clase ¿Qué significa Bicentenario del Perú? De nuestra patria De nuestra libertad ¿Cómo es posible que no sepan el significado de este acontecimiento? Vilca Paukar Pairitupak Amaru Chuquipoma Chambi Guaita A ver, niño Quispe ¿Qué significa el Bicentenario del Perú? De nuestra libertad De nuestra patria Es imposible que no lo sepas Te lo voy a preguntar en qué hecho Y matas, Bicentenario Y matas, Bicentenario ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? Como un gorrión herido de repente Parose el niño Levantó la frente Vi tanta esclavitud en sus ojazos Tanto temor en su expresión tardía Que dejando caer muerto los brazos Le dije Asiento Ya será otro día Levantó poco Ahir Levantó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video